Respiramos tranquilos el olor de la feria Y esto... ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos tener? Cariños guardados en allá Recuerdos vamos a recorrer Sonrisas Me esconderé en tu corazón Y beberé la dulce miel Que emana de tus sentimientos Y volaré como un gorrión Junto a tu lado nuestras alas partirán el viento Te daré lo más puro De este amor Cansar de alma Siempre que te vas Siento aquí mi alma Siempre que te vas Estar cantándoles esta canción que se llama Tú no sospechas Empezaron los boleros Tú no sospechas Cuando me estás mirando Las emociones Que se van desatando Te juro Que a veces Me asusto de ver Que te has ido Veniendo a mí Y que ya yo no puedo Frenar el deseo De estar Junto a ti Tú no sospechas Esta furia Esta furia inmensa Que me domina Cada vez que te acercas Y aunque no ha habido intención en ti De provocar lo que siento Te vas a enterar De una vez De que ya Te quiero Te quiero Me asusto Es que me anhelé Te quiero Las caras conocidas me parecen raras Las cosas más absurdas me resultan claras Camino en cuadras y cuadras cantando en voz alta Nadie se explica lo que me pasa El mundo está al revés Para mí Continuamente llego el corazón quieto Pronto estoy serena de repente Tienes palabras Quisiste con palabras engañarme Finiendo comprender mis sentimientos Finiendo que tenías corazón No trates De hacer que muere en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Se hallan en el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón Te pido Pero te has encontrado Con este corazón Que ha comprendido que en ti Solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí Con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón Que la reciba No me paran de nover Los mar de luces de tu piel No puedo ya vivir sin mí Dame toda tu energía Tu naturaleza Vive la aventura De la primavera Dame un beso Que esta boca se me cerca Sé vivir sin ti La más profunda sensación Cáutica de tu corazón Simplesidad entre magnitudes Fantasía del amor No se vive sin ti Del amor Con tu amor Sé vivir sin ti Que esta bauen Más profunda sensación Más profunda sensación Déficitada É buen それ Abor Qué pena, bacán. Dame toda tu alegría, tu naturaleza, viva la aventura de la primavera, de la primavera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como no veras. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida. Humedecer tus ojos y tu fuente y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que el 10 noviembre purifican el alma y el deseo. Que al abrazarte aún mi cuerpo tiembre y relajado en paz me duerma en mí. No bastaba que me entendieras y que murieras conmigo. Que no bastaba que en mis fracasos yo me repubiera en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque eres penoso lo tienes que decir. Respiramos tranquilos en el honor de la feria. Y esta mujer...